Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Camilo Alfaro. Por medio de su voluntad. Hemos escuchado muchas veces a la voluntad de Dios, pero como como hijos de Dios tenemos que entender más acerca de esta voluntad de él. Como Dios nos dirige por medio de la voluntad. Entremos en este tema y vayamos primero al libro de Mateo, capítulo 7. Dice la palabra del Señor, esta linda cita. Como hemos visto, hay un patrón para buscar la dirección de Dios. El primer paso, la limpieza, es realmente importante en todo el proceso, ¿verdad? La limpieza del corazón. De hecho, casi todos los pasos restantes no tienen ningún orden en particular en sí y pueden articularse en muchos aspectos. Lo que en verdad necesitamos entender para poder entender la dirección de Dios en nuestra vida es este punto esencial. La entrega. Tenemos que estar sumamente entregados a lo que Dios nos ha llamado a hacer en todo momento. ¿Sí o no? Tenemos que estar entregados totalmente a él, al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Para poder entender entonces que Dios nos está dando pasos de bendición en nuestra vida y un paso importante en la entrega, por supuesto, para poder entregarnos es que la obediencia. Sin la obediencia no hay entrega. El Señor no puede compartir sus planes para nuestra vida hasta que nos comprometemos a seguirle. Pase lo que pase, él sabe si estamos buscando su dirección para obedecer o simplemente para pensar en lo que él dice. Dios sabe si una persona en verdad lo está obedeciendo, si lo está buscando a él para obedecerle o simplemente para pensar, para meditar, para ver si lo consideramos en nuestra vida. Dios quiere hijos obedientes a su palabra. Si es que quieres entender la dirección de Dios en tu vida. Y claro, de todas maneras, Dios quiere que seas obediente. Por tanto, la entrega antecede al momento de pedir. Si quieres pedirle algo a Dios, tienes que entregarte a él y obedecer sus caminos. Lo hemos hablado en muchas otras cápsulas. Para poder entender la mente de Cristo Jesús en nuestra vida, tenemos que entender que Dios nos llama a la obediencia de su palabra, a los estatutos, mandamientos de la palabra de Dios. No podemos tener otro camino. Entendamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y con esto viene la palabra. La palabra se hizo carne, se hizo verbo, dice la palabra del Señor. Con esto tenemos que entender que no hay ningún otro camino. No, no, es que yo conozco otro camino, como yo puedo hacer las cosas por mi propia manera, sin tener que obedecer, sin tener que someterme, sin tener que obedecer lo que Dios llama. Y muchas personas andan en ese proceso. Piensan que pueden hacer las cosas por sus propias maneras y por su propio camino llegan al Padre. Mas la palabra es simple. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La obediencia es parte del proceso de Dios en nuestra vida. Por tanto, la entrega antecede al momento de pedir. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. La palabra de Dios nos dice esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escucha muy bien este verso una vez más. Y esta es la confianza que tenemos en Él. En otras palabras, esta es la confianza que deberíamos tener cuando ya obedecemos. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Suena extraordinario esto, ¿verdad? El punto esencial de este verso es que sí, Dios nos oye. Pero ¿cómo? Conforme a su voluntad. En otras cápsulas de vida hemos hablado acerca de esto. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Y cómo lo hacemos? Conociendo sus estatutos, sus mandamientos y en otro sentido, su palabra. ¿Por qué? Porque esa es la forma como conocemos más de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Hay muchos amigos que no piden conforme a la voluntad de Dios. Y se preguntan, ¿pero qué es lo que pasa? Ahora, tenemos que entender la voluntad de Dios porque la palabra de Dios nos dice, cuando tú entiendes mi voluntad, entonces sabrás pedirme. Mira, mira lo que dice el verso 15. No lo estoy diciendo por decirlo. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso responde muchas preguntas, ¿verdad? Conocer la voluntad de Dios primero y entonces pedir porque ya conocemos la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15, lo que acabamos de leer. Dice que el Señor nos escucha y concede nuestras peticiones cuando conforme a su voluntad. Es posible hacer peticiones que no son de Dios, pero los creyentes que se rinden a Él sabrán cómo pedir correctamente por lo que recibirán la mejor respuesta posible. Entender la voluntad de Dios. Yo creo que hay muchas cosas que a veces a Dios le hemos pedido y que Dios no nos lo ha dado. Y después por el tiempo, cuando estamos más maduros en las cosas de Dios, decimos, wow, ¿por qué le estuve pidiendo eso a Dios? Si Dios me hubiera concedido eso, no sé qué hubiera pasado. Por eso Dios a nosotros nos tiene que a veces procesar para que podamos entender que Él nos conoce, que Él nos formó, que Él nos conoce antes de todo esto. La mayoría de las veces Dios guía a los creyentes a una respuesta por medio de su palabra. Por esta razón, animo a las personas a meditar en la palabra. Salmo 119, 105, una cita muy, muy importante y muy conocida. Dice la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es suficiente tener esta cita bíblica en una camiseta, en un vaso o en una cartulina, sino es importante creerla y actuarla en nuestra vida. Que verdaderamente la palabra de Dios sea nuestra lámpara y nuestra lumbrera en nuestro camino. Que el primer paso en cualquier problema, en cualquier circunstancia, a lo principio de la mañana, en la noche, durante el día, sea la palabra de Dios. La palabra, la palabra. Nuestra lectura puede llevarnos al pasaje que trata de nuestra situación o revelarnos un principio aplicable. A veces Dios da un mensaje clarísimo al corazón de una persona que nadie más encontraría en ese pasaje específico. La clave es creer que el Señor nos guiará y tener esa emuná, esa fe, para poder creer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amigo, no nos podemos saltar la palabra de Dios. Ese es el punto que siempre hemos dicho en las cápsulas de vida. No te puedes saltar la palabra de Dios. En esta cápsula nunca vas a escuchar. No, si te saltas la palabra de Dios, si no la lees, vas a ser bendecido. No, la palabra de Dios fue dejada para nosotros para ser bendecidos y conocer más de nuestro Padre Celestial. Fue dejada para nuestra institución en el camino. Lo acabamos de leer en Salmos. Sin ella estamos mal, porque la palabra de Dios nos ayuda a seguir adelante. Por supuesto, también el Espíritu Santo de Dios es nuestro consejero. Pero el Espíritu Santo nos aconseja a leer la palabra, ¿sí o no? Marcos capítulo 11, verso 24, la palabra de Dios nos dice, Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo podemos creer que lo recibiremos? Teniendo una fuerte obediencia en Él, teniendo y conociendo sus estatutos. Y tercero, entendiendo la voluntad de Dios perfecta en nuestra vida. El proceso de buscar dirección suele ser lento, por lo que debemos esperar, ser pacientes. Adelantarse y manipular las circunstancias puede ser un error muy, muy costoso. Y muchos amigos han pasado por ese proceso. Han tratado de tomar un camino corto y han fracasado, porque han tratado de hacerlo por sus propias fuerzas. El omnisciente soberano del universo actúa a favor de quienes esperan en Él. Le quiero dar esta palabra extraordinaria de Isaías, capítulo 64, verso 4, ya para despedirnos de esta cápsula y decirle, Isaías 64, 4 dice, Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Que hermosa cita, revelándonos el carácter de nuestro Padre en nuestra vida. Amigo, si usted busca su dirección, la recibirá. Busque la dirección de Dios por medio de la palabra. Sométase a la palabra, lea la palabra, entienda que la palabra de Dios es buena, perfecta para nuestra vida. En ella hay conocimiento y sabiduría. Si ella quiere crecer espiritualmente, lea la palabra, sométase a ella. Y no cambie esta palabra por ninguna otra. Entienda que la palabra de Dios es única, original, verdadera. Más cortante dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque para ella fue dejada para nosotros, para crecer y ser hijos del reino de Dios y entender que la vida de Dios nos llama a obedecer su palabra. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.